según las condiciones que haya en cada lugar para poder cumplir con esto, ¿no? Tenemos para compartir con ustedes esta información. Se reanudan las clases presenciales, nivel secundario, orientado y técnico, modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Bueno, y además tenemos que decir que esto corresponde a lo que se definió en la resolución 2019 que fue publicada en el boletín oficial. Tanto para escuelas públicas como privadas de toda la provincia de Mendoza. ¿Qué otros detalles podemos compartir que tienen que ver con esto? Lo que decíamos, ¿no? Que cada establecimiento tiene que adecuarse para poder desarrollar desde la jornada de hoy la escolarización presencial con cada curso y división como un agrupamiento único. Terminan las burbujas. Cada director, cada docente, trabajo en conjunto, van a definir ya desde hoy cómo vuelven a la actividad normal. Los cursos dejarán de funcionar como burbujas diferenciadas. Se van a constituir el grupo por aula completada en cada curso y división en un agrupamiento único. El objetivo de todo esto, ya confirmado por José Tomás, director general de escuelas, es lograr la máxima presencialidad posible en el marco del actual contexto de pandemia que se vive a nivel mundial. Y en particular, gracias a la campaña de vacunación aquí en la provincia de Mendoza, se puede volver a presencialidad tanto a nivel primaria como secundaria. Y por supuesto, en las últimas horas venimos hablando de este tema, de cómo cada directivo va a adecuar las condiciones en el establecimiento en el que le toca trabajar y arbitrar los mecanismos para poder cumplir con esto. Hoy hubo una importante reunión de directores de escuelas secundarias de gran parte de la ciudad de Mendoza y del Gran Mendoza, hablando y dando detalles de la evaluación que hacían de la resolución. Y esto comentaba Ana Marcela Navarro esta mañana. Es importante que vuelvan los chicos a la escuela, pero creemos también que hay otros factores importantes. No pueden volver toda la escuela de un momento para otro. Por lo tanto, la Dirección General de Escuela nos ha dado autonomía a los directivos para poder empezar de acuerdo a la situación que tiene cada escuela en este momento. De acuerdo a su contexto, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene y de acuerdo sobre todo a otras variables que también son importantes que tienen que ver con la infraestructura y el mobiliario de la escuela. ¿Y van a poder volver todos los chicos? En algunos casos sí y en otros creemos que no. Y esa es la sugerencia, que esto sea progresivo. Hay como algunos grupos que deberían volver, como por ejemplo quizás los primeros años, que ellos han tenido todo un séptimo con una trayectoria prácticamente virtual. Entonces ellos pueden ser los primeros que pueden llegar a volver. Los chicos de quinto, porque terminan una trayectoria y pasan a otro nivel. Y también a todos aquellos alumnos que tengan trayectorias débiles, serían los primeros que deberían volver. Otro tema que estamos teniendo es el tema hace tres años más o menos, que no hay reposición de sillas, por lo tanto no tenemos el mobiliario completo para poder volver con todos los alumnos y con la totalidad. Por eso es que por este tiempo tendrían que convivir los dos sistemas. Algunos grupos completos, con presencialidad plena, y otros cursos seguir con el tema de burbujas. Bueno, y ustedes saben que ayer llegaba el anuncio formal, pero hoy tenemos más detalles de cómo va a ser la inscripción para los más pequeños. Inscripciones comunes.